Este año apoyamos por cuarta vez la iniciativa de nuestros contrapartes que forman parte de la institucionalidad de diálogo, especialmente la Comisión Presidencial de Diálogo como la instancia coordinadora de ocho instituciones y felicitamos el esfuerzo que hizo esta comisión para realizar este cuarto encuentro nacional de operadores de diálogo. Este fórum forma parte de la celebración de 40 años de cooperación técnica alemana en el país y es parte de nuestras actividades de conmemorar y acordar este apoyo que hemos brindado al pueblo guatemalteco en este tiempo y que representa un monto total de cerca de 600 millones de euros durante estos 40 años. Y creo que Alemania ha sido un país que ha cooperado enormemente para solventar la problemática de muchos países y en particular de Guatemala, creo que ese apoyo ha sido de gran valía para nuestro gobierno y esperamos que ustedes sigan contribuyendo porque de esta manera creemos que en algún momento Guatemala va a ser diferente. Ya no va a existir esa pobreza, pero todos tenemos que tener en mente que es problema individual. Hoy en día la cooperación técnica alemana trabaja en tres sectores educación, medio ambiente y cambio climático donde hay al mismo momento ahora o empieza el Bond Challenge un evento con un viceministro de Alemania y su ministro de medio ambiente y la gobernanza democrática con ecuidad en que se ubica también mi programa y este evento. La cooperación técnica en Guatemala tiene actualmente un valor anual de aproximadamente 12 millones de euros. La GIZ trabaja en 19 departamentos y tiene 7 oficinas, no solamente en la capital, pero también en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, El Progreso, Sololá y en Petén. Hay también estudios, lo sacaron en una serie.